Buenos y santos días República Dominicana, muy buenos días a todos ustedes que de lunes a viernes nos sintonizan por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por todas las redes sociales hoy es viernes llegó el viernes señores viernes 4 de febrero del año 2022 y parece que a partir de este fin de semana específicamente el domingo bueno pues está anunciando que habrá folclor hay que si usted el ahí en el malecón se va a ver lo que se acostumbra a hacer en todo el mes de febrero en distinto pero escuché a Kelvin Cruz alcalde de la vega y además de eso presidente de FEDOMUS de FEDOMUS decir como que estaban eh anunciando que el carnaval de la vega que es uno de los más espectaculares en todas las Américas pues no parece que no va ellos pudieran ya que el omicron ha reducido ha reducido bastante los contagios diarios entonces posible que pudieran analizar la situación y ver y si se apertura el carnaval de la vega porque vienen desde todas las partes del mundo a ver llegó el carnaval bronco con todo llegó el carnaval miren eh tengo que comentar que es la parte obligada porque hay una gran una gran cantidad de ciudadanos afectados económicamente por la intervención de la superintendencia de bancos a banco américa hay ciudadanos que tienen sus chelitos ahí ciudadanos que tienen mucho dinero ahí y que como consecuencia están preocupados que pasará con el dinero que tienen depositado de de primera mano hay que decir lo siguiente miren la superintendencia de banco manejo con mucha prudencia y mucho tacto el problema de banco américa que no primero no dejó correr rumores venían investigando algunas algunos problemas en ese banco el sistema bancario de la república dominicana está muy sólido eso hay que decirlo para que no haya preocupación más hacia allá de los problemas de banco américa está sólido las transacciones son con mucha transparencia y todo dominicano deben sentir la garantía de que su dinero sus ahorros están bien pero bien en esos bancos de la república dominicana exceptuando en el caso de banco américa antes de continuar quiero darle la bienvenida a don percio maldonado buenos días un perro que tal como amanece muy bien muy bien bien continuó a continuó a tocando el tema de banco américa hay una situación que dice la superintendencia que someterá a la justicia a las autoridades de banco américa a las autoridades de banco américa si continúan encontrando anomalías violaciones penales pero hasta ahora en el día de ayer dijo la superintendencia que intervino este banco que aquellos ciudadanos para la pregunta que hacen el periódico hoy algunos ciudadanos que decía cuando me van a dar mi dinero bueno para superintendencia de banco dijo aquellos que tienen ahorros que van desde un millón a un millón ochocientos sesenta mil pesos en un mes se le entregaría ese dinero que pudiera extenderse esta limitación de entrega hasta treinta días más pero se le va a entregar ese dinero hasta ahora ese dinero estará frisado frisado yo garantiza que le entregará ese dinero a esos ahorrantes pero no pueden hacer transacciones que no puede hacer una transferencia de su cuenta a un tercero o transferir su dinero desde ese desde su cuenta de de Banca América a otro banco a través de una de las plataformas que se hacen o usted no puede hacer pago en función de ese dinero su dinero está frisado pero está garantizado de un millón a ochocientos a ochocientos sesenta mil que es el eso prácticamente el dos por ciento del dinero de ahorrantes que tienen mucha cantidad de dinero si esas personas tendrían que de acuerdo a la superintendencia de bancos entonces tendrían que esperar más adelante su dinero está garantizado pero estará garantizado hasta la liquidación de esta empresa de este Banca América que repito el dinero que usted tenga ahorrado en cualquiera de los bancos manténgalo siga sus transacciones y siga apostando a los bancos de la República Dominicana de de cuando en vez aparecen algunas instituciones financieras y bancarias que son las menores que crean y hay que hacer algunas intervenciones y para eso están los la superintendencia de banco para regular y para intervenirlo la disolución de Banco de Banca América sorprende a clientes y un miembro del consejo de administración quienes critican que se enteraron por la prensa nacional de lo que ahí ocurría que eso es porque si usted comienza a hacer rumores y comienza a crear confusión entonces también afecta el sistema de banco de la República Dominicana que ese no es el interés la entidad tiene un total de activos por tres mil tres mil millones 576 mil 808 inversiones por 469 millones 128 mil una cartera de crédito por mil millones 853 mil 328 cuentas por cobrar por 32 mil o 32 mil millones 807 mil y el total de los pasivos es de 3 mil 297 millones 298 mil 774 en provisiones para crédito tiene una pérdida de 220.9 millones de pesos es decir en sus provisiones para responder a una insolvencia así como otros montos en esta misma área felicitamos a la superintendencia y ojalá que esta superintendencia con mucha transparencia y con mucha garantía pueda llevar tranquilidad tranquilidad a aquellos ciudadanos que tienen su dinero ahí ahora en cuanto a lo penal dice la superintendencia de bancos que advierte que si durante el proceso de intervención de banca américa al que ya atribuye violaciones de ley se comprueban infracciones penales de inmediato se procederá por la vía judicial que eso es lo lógico ahí hay un problema grave que estos estas autoridades o ejecutivos de banca américa estuvieron violando y eso es lo más lógico don pecho bueno yo creo que el país tiene ha tenido suficiente experiencia en crisis bancaria para para no enredarse en la solución de un tema como este primero el tema judicial es algo que no tiene que ver si aparecen más y si hay una y hay dos hay tres lo único que puede hacer a alguien implicado que se le agrave su situación pero lo único es que tome ese camino ahora del punto de vista técnico técnico ya como apaciguar la digamos la incertidumbre que genera la gente con su dinero allí algunas personas porque tienen esas cuentas para operar y de pronto se ven alterados impedidos y bien como tú has señalado el banco está cerrado por tanto no hay ninguna operación que pueda hacerse con ellas excepto la de cobrar pagar porque aquí hay una cosa interesante que la gente debe saber si usted tenía un depósito ese depósito deja de generarle interés pero si usted tiene una deuda los intereses siguen caminando por tanto si usted le debe al banco y tiene que pagar pague porque si no los intereses le crecen años si porque le crecen que sería lo ideal y de alguna manera la superintendencia lo dejó entrever cuando reveló la información de que posiblemente esos activos del banco pudieran ser pasados a otra entidad bancaria lo lógico sería gestionar y ver si un banco o dos bancos o tres bancos de los que existen sobre todo de los bancos grandes pudieran asimilar esas operaciones es que simplemente las autoridades ni siquiera tengan que devolverte dinero sino decirte de pronto bueno usted tiene le vamos a reembolsar de inmediato un millón ochocientos sesenta mil que ha dicho la superintendencia que es el límite para devolver si usted tenía más tiene que esperar que se la liquidación las ventas de esos activos para pagarse entonces usted pudiera perfectamente decir su cuenta que usted tenía ahí está en el banco de reserva o en el banco popular o en el escocia banco y usted comienza a operar con ese banco usted va y se sienta con ese banco abre su cuenta si usted es lo mejor el cliente de un banco usted puede decir yo prefiero que la mía me la pase a este banco porque yo tengo cuenta también con este banco entonces eso pudiera ser tan suave que ni se sienta porque simplemente tuvo un percance allí y mi cuenta pasó allí ahora para el tema de los activos porque ese banco tiene activos a lo mejor es probable que los propios bancos existentes le interesen muchas de esas edificaciones que tienen para abrir sucursales allí entonces esa negociación que pudiera tomar más tiempo porque hay que valorar ver precios ver este tipo de cosas estudiar la factibilidad de una nueva sucursal eso pudiera tener un tiempo como es lógico de espera el que tenga un mayor capital sabe que su dinero está en proceso de reconstrucción pero eso le quitaría ruido al sistema porque se daría tan suave que usted ni siquiera siente la digamos el trauma porque evidentemente el que tiene cuentas poquitas y tiene operando ahí se le genera un trauma mientras le devuelven por eso la pregunta cuando me van a devolver mi dinero entonces para esos ahorrantes pequeños o manejadores de cuentas pequeños del millón ochocientos porque ese dinero que la superendencia ha dicho es parte de las reservas que el banco tiene como parte del encaje legal por tanto usted puede disponer de inmediato de que esas cuentas pasen allí es más si esas cuentas son están claramente identificadas las reservas del banco del banco central ni siquiera tienen que moverse porque simplemente se le pasa al banco que va a asumir esos valores se le calcula su reserva y esas reservas que están de Banco América pasan a la reserva de ese banco que asumió la responsabilidad eso puede ser un mecanismo de solución práctica fácil rápida no altera la sensibilidad el mercado financiero es un mercado delicado sensible por tanto cualquier ruido espanta a alguna gente asusta a alguna gente entonces yo creo que en la medida en que sacamos ese ruido del medio hacemos una contribución a que el país siga funcionando es como usted tiene un incidente que no le altera el espectáculo como dicen en el caso de esa sería mi recomendación y en el caso de la República Dominicana que hemos tenido aquí algunos bancos que de hace son como tres o cuatro bancos que han que han quebrado o que se han visto envueltos en situaciones como esta los aunque se ha esperado quizás un tiempo para recuperar el dinero quizás años algunos por la gran cantidad de millones de pesos depositados pero muchos han recuperado su dinero pero aquí hay que decir con eso lo siguiente aquí ha habido descuido de las autoridades complicidades de las autoridades en muchas de estas cosas porque muchos de los bancos que han colapsado aquí en la historia del país eran situaciones conocidas es decir que nadie puede alegar ignorancia y sobrevivieron pues lógicamente porque muchos de esos directivos tenían protección incluso de carácter política y fíjate en España surgió una crisis y yo no recuerdo si fue antes de la de nosotros creo que fue antes de la de nosotros una crisis bancaria que hizo que se hizo en España la banca privada española creó una asociación de bancos privados y estableció las reglas de que cada uno de sus miembros tenía que cumplir y el banco que no cumplía esas normativas no era el gobierno el que lo denunciaba era la propia asociación que te excluía y decía públicamente por qué tú dejabas de ser parte de la asociación porque tú no estabas respetando los niveles de cartera porque tú no estabas respetando esto por tanto el público quedaba advertido de que con ese banco había un riesgo negociado y el banco o tenía que ajustarse a los mecanismos regulares o simplemente corría el riesgo de que nadie le iba a hacer negocio entonces fíjate que estas crisis dejan también niveles de responsabilidades porque entre banqueros se sabe que hay cosas que no están bien manejadas yo sé si tú eres banquero y tú desde que yo veo tu estado porque yo sé leer tus números si tú me dices aquí está aquí este señor no está bien ¿por qué? porque hay una correlación de fuerza entre su cartera de crédito su calidad de su cartera la calidad de su deuda ¿cuánto decías tú que se debe? 38 mil millones hay que cobrar dice aquí que hay que ahora hay que ver la calidad de esos clientes porque si son préstamos que puedan tener de carácter delictivo en el sentido de que se dieron para sacar dinero del banco es difícil a lo mejor recuperar el dinero pero hay algo también que que hay que decirle a los ciudadanos si las tasas que le otorgan los bancos van en un nivel prudencial ejemplo usted puede tener una cartera de un banco que le diga que ellos van a pagarle de por su dinero depositado ahí vamos a poner un precio de 10 pesos y hay otro que pueda decir bueno mira en vez de 10 yo te voy a dar un 10 y medio o te doy un 11 y otro tercer banco de repente te dice bueno yo te puedo negociar hasta un 12 pero cuando viene un banco y le dice a usted que su dinero que le va a dar por su dinero de repente 17 que estamos hablando 7 puntos por encima de lo que le da los bancos tradicionales usted dice no pero no vea que ahí hay una ganancia no lo que hay es un riesgo yo tengo un amigo que ven acá pero si los 3 principales bancos del país te dan un punto de diferencia y uno te va a dar 7 entonces usted sabe que ahí hay un problema yo tengo un amigo que es amigo tuyo también que tenía un dinero en Baninter y un día lo fue a visitar un ejecutivo a ofertarle una tasa alta para que pusiera más dinero él lo escuchó y yo dije bueno déjame déjame pensar déjame pensar oye me dijo al otro día fui y saqué todo mi dinero y yo sé a qué usted se refiere ya que es un hombre con mucho tacto entonces porque obviamente todo el que es un empresario que sabe de negocio todo el que es un banquero que además es un técnico que aprende a leer números con simplemente ver un estado sabe si un banco tiene riesgo imagínate las autoridades nacionales a veces las mismas autoridades dejan prolongar situaciones y sin tomar medidas y quizás no hay que llegar a ese punto intervenir el banco mira una vez en Estados Unidos en la zona de Miami intervinieron un banco ¿sabe por qué? porque el gerente de ese banco apareció haciendo unas operaciones en una galería de arte que rompía todo el esquema de sus ingresos de su nivel de ingreso declarado en el sistema y el banco fue intervenido de inmediato por las autoridades ¿por qué? porque las simples operaciones podía suponer que el tipo estaba haciendo negocios irregulares en el banco y que le estaba dando esa capacidad para comprar cuadros y comprar cosas en el banco entonces fíjate que tan celoso es un sistema porque al final el banco es un mecanismo de manejo de la economía es un mecanismo de garantía de tus ahorros de los bienes digamos del patrimonio de las personas y todo entonces por eso el banco es una empresa privada pero de carácter público porque al final maneja recursos ajenos ¿correcto? y el estado es garante de garantizar un sistema por eso la superintendencia del banco junto a monetaria ese es el estado garantizando que si tú manejas un banco que maneja mi dinero tú no me lo pones en riesgo porque el estado me debe proteger pero también hay que y debe proteger el sistema hay que decir que se manejo bien en esta crisis este problema de Banca América porque cuando hay un banco que tiene un problema y el sistema es delicado porque es un asunto de confianza también para que el ciudadano se sienta que su dinero esté en garantía porque cuando el caso Baninter o cuando el caso de otros bancos el de Baní creó un desasuncio tal de que se cae el sistema solamente que muchos ciudadanos comiencen se disparen a los bancos a buscar su dinero porque no hay confianza pero si ocurrió con este banco puede ocurrir con el otro déjame yo sacar mi dinero lo tengo ahí no su dinero esté en peligro tenerlo debajo del colchón o tenerlo en un lugar en su casa que pueden robárselo pueden venir a un asaltar ahora que que los asaltos están a la hora del día es preferible que usted en estos momentos confíe en las autoridades confíe en esos bancos tradicionales de la República Dominicana que han dado una demostración de que hacen las cosas con mucha transparencia que son celosos con su dinero con con todas estas cosas no hay problema en el sistema bancario del país la gente no tiene opción de otra cosa porque una economía funciona con unos mecanismos es decir usted no puede crear su propio banco o su economía es decir que y el sistema yo creo que la banca después de la crisis del 2004 incluso con asesoría de los mismos organismos internacionales fondos monetarios esas cosas es más aquí se han extremado medidas a veces son casi silógicas pero uno la entiende también en el marco de sobreproteger el sistema entonces yo creo que las autoridades tienen que estar vigilantes yo no sé cuando un banco explota yo tendría que ver el historial que hay persiguiendo para saber si finalmente se tomó la medida oportuna en el momento oportuno pero yo le digo a la gente no la gente tiene que tener confianza no creo que aquí haya ningún problema en ese sentido por eso he sugerido y algo que la misma superintendencia en algún momento dejó entrever ojalá que las autoridades encuentren con los bancos grandes si le interesa asumir esos negocios porque sería tan simple tan suave es más el que tenía un banco el que tenía un dinero en una banca como esa que siempre son banquitos más pequeños flexibles menos confiables y de pronto le dicen mira tu cuenta está en uno de los bancos grandes el banco reserva banco popular bhd escocia bank que son bancos grandes el bdi el bdi el bdi bueno que está aquí un banquito ahí también nuevo pero lo que te digas si ahora está el banco santa cruz porque son los bancos grandes que tienen entonces esos bancos te dan evidentemente una mayor confianza de tener tu dinero porque además fíjense que es lo que pasa cuando estas situaciones ocurren los bancos más pequeños son los que más se afectan si porque entonces el que tiene dinero y negocios ahí puede pensar que están fallando porque son más pequeños entonces hay que borrar eso quitar ese ruido del ambiente pero nosotros tenemos que ir a la pausa pero me gustó me gustó tu el consejo su sugerencia de que Banca América pueda ser asumida por otros bancos o por por un banco o por otros bancos como una fusión una especie de fusión con el banco del estado o con esos bancos privados de la república americana que puedan asumir cartera y así el ruido incluso eso se puede hacer como se llama como un pool de banco para juntar banco o para tu llamar varios bancos a lo mejor si yo soy un banco me interesan los activos porque lo proyecté y tengo tres edificios que lo venden y me interesa porque voy a abrir una sucursal yo puedo abrir una sucursal yo adquiero eso y puedo incluso decirte bueno lo puedo pagar en tal condición en tanto tiempo y las autoridades ya saben tienen garantizado que ese flujo de dinero le va a servir para depositar el dinero e incluso ni siquiera tienen que darlo las autoridades sino que a los clientes que hayan que devolverlo lo pueden identificar y el banco le va abriendo su cuenta o le va acreditando en su cuenta el pago que corresponda ahí le devolviendo el monto de su capital venimos ahora señores voy a abrir la verdad la verdad Gracias por ver el video